El exentrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha sido condenado a un año de cárcel y a una multa de 2,2 millones de euros por eludir el pago al fisco de 3,3 millones tras confirmar el acuerdo con la Fiscalía de Madrid en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de la Capital. El entrenador portugués José Mourinho ha aceptado la sentencia por la que se le condena por fraude fiscal a un año de cárcel que no cumplirá porque carece de antecedentes penales y el pago de una multa de más de 3 millones de euros tras aceptar el escrito de acusación de la Fiscalía de Madrid. Según este escrito, Mourinho incurrió en dos delitos contra la Hacienda Pública tras suscribir en 2014 un contrato por el que simulaba la cesión de la explotación de sus derechos de imagen a una sociedad con domicilio en las Islas Vírgenes Británicas. Tras abandonar su cargo de entrenador en el Chelsea, Mourinho firmó en 2010 un contrato de trabajo con el Real Madrid y trasladó así su residencia a Madrid, motivo por el cual adquirió la condición de residente fiscal en España. Sin embargo, con ánimo de obtener un beneficio ilícito, presentó en plazo sus declaraciones de los ejercicios 2011 y 2012 sin declarar sus ingresos procedentes de la cesión de sus derechos de imagen. Al exentrenador del Real Madrid se le condena por cada uno de los dos delitos a seis meses de prisión con inhabilitación especial para presentarse a unas elecciones durante el tiempo de condena. En cuanto a la multa, tendrá que pagar un 60% de la cuota defraudada, perderá el derecho a obtener incentivos o subvenciones fiscales y deberá abonar el pago de las costas.